La Universidad de Costa Rica es un espacio de análisis de reflexión para muchísimos temas y muchísimos puntos de vista. Y esta semana en la Universidad tuvimos la realización del Coloquio Internacional sobre Humanidades, Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Y para hablar sobre estos temas he invitado a su coordinador, el filósofo de la Universidad de Costa Rica, Álvaro Carvajal Villaplana. Don Álvaro, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias, María. Álvaro, precisamente en la academia nosotros tenemos esa responsabilidad también de poder generar espacios de discusión donde la gente comparta saberes, ideas, inquietudes. Este Coloquio Internacional que ustedes organizaron con todos estos temas, ¿cómo se inserta en la lógica de nuestra universidad? Bueno, yo creo que las universidades no son solamente maneras o lugares para formar profesionales que van a salir a trabajar, sino que también estos profesionales tienen que tener como un punto de vista, como un norte al ser humano. O sea, están al servicio de todos nosotros, de todos ustedes y las universidades no solamente forman profesionales, sino que forman a estos profesionales para que estas profesiones sirvan a la sociedad, al desarrollo de la sociedad y en la sociedad al desarrollo de cada una de las personas que conforman la sociedad costarricense. Yo tengo aquí el programa y con los temas que abordaron durante estos días del coloquio y con especialistas y con expositores de diferentes países. Y para nuestra sociedad, que ha estado como tan convulsa en los últimos dos años, por lo menos, pareciera, estos temas, derechos humanos, diversidad sexual, humanidades, el humanismo, ¿qué está pasando un poco? ¿Por qué hablar de esto en nuestro país? Bueno, dos cosas. Una muy personal, que fue un proyecto de investigación que tiene que ver con licencia sabática. Yo dije que, bueno, si a mí me pagan con salario del pueblo, pues yo tengo que hacer trabajo significativo, ¿verdad? Y me parece que eso es un trabajo significativo. Y segundo, la segunda motivación es que después de la campaña electoral de la segunda ronda y que es un partido atacó con un lenguaje de odio muy fuerte y con una campaña muy sucia atacando a una población minoritaria. Eso fue una de las razones que motivaron a la creación de esta o la realización de este coloquio internacional. Humanidades, bueno, repito, porque las humanidades tienen que ver con que todos los miembros de una sociedad tienen que estar desarrollados, que tienen que ser reconocidos y que la sociedad nuestra y nuestra democracia no puede discriminar a grupos y todos tenemos que avanzar en el mismo ritmo o ritmos más o menos semejantes o parecidos en las ventajas que nuestra sociedad y nuestra democracia producen. Entonces, en ese sentido, es humanismo porque el centro es las personas, el centro son los seres humanos, cada uno de nosotros. derechos humanos porque obviamente son mecanismos, son leyes, son reglamentos, son formas en que se protegen a las personas y en la cual nos permite no discriminar a esas personas. Y diversidad sexual porque es un grupo, una minoría en nuestro país que no disfruta de todos los derechos que disfrutan la gran mayoría de este país y que por lo tanto están siendo disminuidos, están siendo retrotraídos y no se realizan plenamente. Y una sociedad desarrollada implica el desarrollo de todos sus miembros. Y si todos sus miembros no están desarrollados, entonces no tenemos una sociedad desarrollada. Tiene usted toda la razón, inclusive no lo interrumpí porque me parece que esto que usted acaba de explicar da una lógica muy, muy, muy positiva en cuanto a cómo desde las universidades con espacios como estos podemos trabajar esas sociedades más equitativas, más justas, más democráticas, como usted lo decía. Don Álvaro, felicitarlos por este primer esfuerzo con este coloquio internacional sobre estos temas que están ahora en la boca de todos, por unas razones unos, por otras razones otros. Esperemos que lleguemos a un punto de equilibrio en el cual tengamos precisamente lo que ustedes han discutido en este coloquio, que es tratar de llevar a todos hacia unas mismas posibilidades de desarrollo, de equidad y de justicia dentro de nuestras sociedades. Y para eso hemos tenido diferentes expositores en este coloquio. Felicitarlos de verdad y esperemos que una vez que se haga la evaluación ustedes del coloquio podamos conocer un poquito de qué fue lo más valioso que ustedes lograron rescatar de todo esto. Sí, mucho evaluarlo, sí. Muchísimas gracias, don Álvaro. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a la vuelta de una semana y como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR.